But if you close you Buenas noches mi gente de la Federal TV Show Te habla Nity3NF una vez más Aquí para hacerte un video cortito Espero que les guste Yo vengo a hacerle una breve pregunta a ustedes De cuales de estos tres fenómenos que están arrasando En las redes sociales en este momento Porque es su tiempo Están acabando las redes sociales ahora mismo Tienen al público Oh mega esa gente se ha robado el corazón de todo el mundo De las redes sociales Uno de ellos es Entonces Ustedes viven hablando de los videos míos Oye Dejen de seguirme ya que lo que te dice Vais de ahí Dejen de seguirme Piro la distingencia con 22 años de edad Ya es que es un menorcito pequeñito Y vive en el Bronx Y su situación está Completamente rara Porque no es la primera vez en mi vida que veo algo así Pero es número Está como uno de los números uno en las redes sociales Yo espero que ustedes me digan Cuál de los tres ustedes escogen Como el más talentoso Y el que más está arrasando las redes sociales El segundo es Papito Problema Que también es una sensación No sé cómo un mata Te pone un mente tan loco Cuando ella al ocho la bebida Eso baila a mí me subió lo noto Wey 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 Yo me siento chinola Yo está loquísimo Dios mío Bueno Lúvio Hoy vamos a gozar Tú tienes cuatro Oye Dinero, 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 dinero Para lo que quiero Dinero, 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 dinero Dinero, dinero, dinero Dinero, dinero, dinero Mira aquí hay para comprar Los cazales, el beso Para comprar un picapollo Pechulina Y el mestier tiene dinero Los cuartos de la luz Eso está aquí pero Los cuartos del agua También están aquí pero Y los cuartos de la casta También están aquí pero Mire usted Este dinero, 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 dinero Es de la doña de la casta En lugar te tengo a la Más que quién Nada menos Y nada más que Bullying 47 La para de la gorda No bulto mi gente Bullying Cuando estaba acabando la casa Que no estaba acostado con la gorda Que no estaba acostado con la gorda Que no fue lo que pasó ¿Cómo que fue lo que pasó? La vela se me olvidó Matamos La vela se me olvidó Pero no fue así Que yo he acostado Que veo así como Todo durado Digo mi amor La matamos ¿Cómo así? Porque vamos Digo mami Yo no sé tú Yo soy bacana Me voy a salvar Me voy a salir por la ventana Me tiré por la ventana Pero la verdad Si tú sabes Monta cara Digo mami Me voy de aquí Me voy a salir por la ventana Lo mataste Tú no cabes por ahí Porque tú eres gorda Mi amor No olvides poner tu comentario aquí De cuál fue el que más te gustó A mí A lo personal Ahora mismo El más pegado Y el que más me hace reír Es Bullying 47 Ese tigre salió de la nada Ese es un maldito loco Que no tiene papeles Fugados del 28 Porque me gusta En verdad Me gusta la gorda Me gusta la gorda Bueno Me tripa Bullying Mi gente Por eso Me voy con Bullying Deja tu Bullying Pío la distingancia O papito problema Ustedes deciden Para No olvides suscribirte Para ver el video Subido Todos los días La favora TV show De entretenimiento Desde las 8 de la noche Hasta la 12